Jada Pinkett Smith dice que la cachetada de Will Smith salvó su matrimonio. Ha pasado más de un año desde que el mundo entero vio la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar, en lo que sin duda, se convirtió en uno de los momentos más infames jamás vistos en la premiación. A pesar de lo escandaloso del asunto, parece que Jada Pinkett Smith le encontró algo positivo. En una reciente entrevista con Daily Mail, la actriz reveló que la agresión del protagonista de King Richard contra el mencionado comediante salvó su matrimonio. Sí, está medio raro todo eso, pero con esta pareja ya uno no sabe qué esperar. Pero, parece que el incidente con Chris Rock la hizo replantearse su situación con el polémico ganador del Oscar. Jada Pinkett Smith dijo a Daily Mail que, en realidad, ella estuvo a punto de no asistir a la ceremonia de ese año, pero que se alegraba de haber ido finalmente. Ahora llamó a ese momento la bofetada santa, porque después vinieron muchas cosas positivas, reveló sobre la cachetada de Will Smith. También consideró que aquella agresión la hizo pensar sobre, hacía donde se dirigía su matrimonio ya que, aunque no vivían juntos, aún no estaban seguros de divorciarse. Después de todos esos años tratando de descubrir si me alejaría de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido? Pues sí, aún después de bastante tiempo. Jada Pinkett Smith le sigue echando carnita a su cada vez menos privada relación con Will. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.